Y en Cali, delincuentes se robaron y golpearon a profesores y estudiantes de una academia de belleza con cámaras de seguridad. Las autoridades tratan de dar con los asaltantes. Cuando dos estudiantes ingresaban a la academia de belleza, el delincuente entró y con arma de fuego en mano, intimidó a alumnos y profesores para robarle sus pertenencias. Incluso golpeó a una de ellas por negarse a entregarle el celular. Cuando ellos entran, pues ingresan ya a la institución, el hombre se entra detrás de ellos, saca su arma, le apunta a una alumna, le quita el teléfono, le apunta a la profesora, a la profesora no le pasa nada, entonces le tira a pegar en la cara, que es lo que se ve cuando le tira el arma. Y después de eso ya escucha la voz del asistente y se mete detrás de él al salón. En menos de tres minutos, el delincuente se llevó tres celulares y la motocicleta de uno de los trabajadores. Tras una minuciosa inspección, la policía se dio cuenta de que el delincuente realizó el robo con un arma de fogueo. Donde desafortunadamente allí con un arma de fogueo los intimidan, les quitan unos celulares, de igual forma salen, abordan una motocicleta que hay allí en el sitio y también hurtan la motocicleta. Hasta el momento las autoridades no han logrado dar con el paradero de la motocicleta que hurtaron. Entretanto la policía capturó a un hombre que en la vía que de Jumbo conduce a Dapa hirió a una persona durante un intento de hurto a un grupo de ciclistas.